Ok, esto toma demasiado Vamos a casa ¿Otra? Pensé que Jim se había encargado de eso Amigos, tengo que encontrar algo de ropa Pensándolo bien, creo que hay algo que podría usar ¡Alguien póngale ropa a ese niño! ¡No te metas, Karol! ¡Su cuerpo es hermoso! ¿Qué pasaría si pudiera vivir en el fondo del mar y respirar bajo el agua? Confirmado Sí, sí puede Pero, ¿puedo ver en la oscuridad? No veo por qué, ¿no? Ve a lo más profundo del mar con los nuevos sets de exploración marítima de Lego City Puedes explorar el mundo en Lego Life Aquí viene el transportador lanzador de Monster Jam Transformalo en un mega set de juego Desliza tus vehículos por la rampa y derriba los barrios Gira en la arena de acrobacias para obtener más acción Nuevo transportador lanzador de Monster Jam Descubre la acción del nuevo radiocontrol todoterreno Megalodon Storm Cole está en grave peligro Lanza los dados y sálvalo Nuevos sets de Lego Ninjago Elige otro camino en Lego Life o Lego.com Los hemos visto sacudir el trasero Los hemos visto pelear por comida Los hemos visto atacar a Papá Noel Seguimos viéndolos ser traviesos Y nos queda claro que Son los héroes perfectos Para salvar el fin de año No te pierdas el mes titánico Hoy, 3 de la tarde por Cartoon Network Parece toda una locura Me gusta Si Cebollín Comprara una moto Se convirtiera en presidente Fuera un pirata Escribiera una canción Viajara al espacio O se echará en el sillón Lo verías en Cartoon Network App Todas las novedades de la semana y mucho más Si inicias sesión Cartoon Network App Todo lo nuevo ¿Qué? ¿No morimos? Yo me encargo Oye, atrapa esto Buen rastro de destrucción Para ser honesto Estoy apenado de mis frases El increíble mundo de Gumball El increíble mundo de Gumball Hoy verán El hombre ¡Gracias! ¡Gracias! Nadie puede ignorar a la grandiosa Satana Amigos Tengo que encontrar algo de ropa Pensándolo bien Creo que hay algo que podría usar ¡Alguien póngale ropa a ese niño! ¡No te metas, Carol! ¡Su cuerpo es hermoso! Todas las naves, prepárense para la batalla Listos para lanzarse a la velocidad de la luz Acercándose a la base enemiga Elige tu escuadrón con los nuevos sets de Lego Star Wars El Ascenso de Skywalker Aquí viene el transportador lanzador de Monster Jam Transformalo en un mega set de juego Desliza tus vehículos por la rampa y derriba los paridos Gira en la arena de acrobacias para obtener más acción Nuevo transportador lanzador de Monster Jam Descubre la acción del nuevo radiocontrol Todo terreno megalodón Star ¿Qué pasaría si pudiera vivir en el fondo del mar? Sí, sí puedes Ve a lo más profundo del mar Con los nuevos sets de exploración marítima de Lego City Puedes explorar el mundo en Lego Life Los hemos visto sacudir el trasero Los hemos visto pelear por comida Los hemos visto atacar a Papá Noel ¡No! Seguimos viéndolos ser traviesos Y nos queda claro que Son los héroes perfectos Para salvar el fin de año ¡Titanes al ataque! No te pierdas el mes titánico Hoy, 3 de la tarde, por Cartoon Network Parece toda una locura ¡Me gusta! Espera escondido todo el año por este día Él sabe cuándo eres travieso ¿Cómo entraste aquí? Un poco de magia navideña Sus poderes son muy poderosos Todos sabemos Nadie puede detener a Santa y su tripulación Entonces solo hay una cosa por hacer ¡Titanes, al ataque! Excepto por los jóvenes titanes en acción No te pierdas mes titánico Hoy, 6 de la tarde, por Cartoon Network ¡No, Cornetín! ¡No te dejaré ir! ¡Buenos Dios! ¡Es igual que estar en mi casa con mi familia! ¿Con quién estás hablando, Juanajo? El increíble mundo de Gumball Ahora verán la mentira En la ciudad de Elmore Corría el mes de enero Se sentía y está cerca Y como podrán suponer La moraleja se acerca Cuando la vida es dura Y poca es la alegría Las personas son felices Viviendo una mentira ¡Uno, dos! Pequeño Elvis Alerta de crimen La maravilla es del encanto Podríamos decir que esa era la... Época dorada de los héroes 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 Ay, daría lo que fuera Por regresar a esa época En que era aceptable usar mis shorts Bien cortitos Con amigos como tú, Adorabat Cada aventura puede ser perfecta ¿Quién sabe cuántas más nos esperan? Déjame En mi universo Los héroes siempre impiden Que los villanos Roben tesoros En mi universo Los héroes siempre usan Super trajes Y super armaduras En mi universo Los héroes pelean en el aire Y en distintas dimensiones Nuevo set Selego Marvel Avengers Cada set se vende por separado Tuntubers en control Auspiciado por Juega cuando quieras Donde quieras Nintendo Switch Aquí viene el transportador Lanzador de Monster Jam Transformalo en un mega set de juego Desliza tus vehículos Con la rampa Y derriba los paridos Gira en la arena de acrobacias Para obtener más acción Nuevo transportador Lanzador de Monster Jam Descubre la acción Del nuevo radiocontrol Todo terreno Megalodon Star Cole Está en grave peligro Lanza los dados Y sálvalo Nuevo sets De Lego Ninjago Elige otro camino En un lego live O lego punto com Algo super está aquí Son los episodios De las DC Superhero Girls Fue divertido Me pregunto Si se sienten super por esto Vamos hermanas Vamos a hacer esto No te pierdas El super viernes Con los episodios De DC Superhero Girls Solo por Cartoon Network Espera escondido todo el año Por este día Él sabe cuando eres travieso ¿Cómo entraste aquí? Un poco de magia navideña Sus poderes son muy poderosos Todos sabemos Nadie puede detener a Santa Y su tripulación Entonces solo hay una cosa Por hacer Titanes Al ataque Excepto por los jóvenes titanes En acción No te pierdas Mes Titánico Hoy 6 de la tarde Por Cartoon Network Monte Macabro Donde extrañas cosas suceden Victory Valentino Por Cartoon Network Como sea Al menos soy Superman Me llamo José Les presento La mejor parte de una aventura perfecta Nuestra gran recompensa Nuevo Dino Patroller De Paw Patrol Un enorme vehículo motorizado Para increíbles rescates Prepárate Presiona Salva al dinosaurio Lanza las redes Nuevo Dino Patroller motorizado De Paw Patrol Busca los nuevos vehículos Dino Son de fricción Cada uno incluye Un dinosaurio misterioso ¿Ya están listas? Ya vamos Ok ¿Qué tal tu baño? Tu cabello se ve increíble Tomaré esto Si yo gano ¿Qué? Puedes quedarte despierta Aquí vamos Un papá perdiendo Bien, lograste huir Aquí voy Oh no, no, no es justo Sí, perfecto Oye, no seamos lugar Buen trabajo, sigue así Estoy apoyando a papá Tú solo quieres dormirte tarde Sí Nintendo Switch Es nuestra forma de jugar Del videojuego a la pista Hot Wheels trae toda la diversión del mundo De Mario Kart Como nunca antes Ahora podrás competir con Mario Yoshi Y todos tus personajes favoritos Carreras épicas En las diferentes pistas que tenemos para ti Colecciónalos todos Y domina las pistas de Hot Wheels Mario Kart Elige tu escuadrón con los nuevos sets de Lego Star Wars El ascenso de Skywalker Ciudad Gótica ha sido atacada Llamen a Batman Voltea a la Baticueva Detena a Bronze Tiger Sí Ahora al Batimóvil Lanza y defiende y ve tras Cooperhead Cuidado Fin del camino Activa el lanzador Baticueva 3 en 1 Y Radio Control Lanza y defiende Se venden por separado En mi universo Los hombres siempre usan super trajes Y super armaduras Nuevos sets de Lego Marvel Avengers Los hemos visto sacudir el trasero Los hemos visto pelear por comida Los hemos visto atacar a Papá Noel Seguimos viéndolos ser traviesos Y nos queda claro que Son los héroes perfectos Para salvar el fin de año No te pierdas el mes titánico Hoy 3 de la tarde por Cartoon Network Parece toda una locura Me gusta Aquí vienen los Thundercats Guerreros con armas mágicas Con su fortaleza impenetrable Y esta extraña cosa de tanques Enfrentando a Munra El Eterno Y este pequeñito Oh y esta espada es muy importante también Thundercats Rugen ¡Au! Thundercats Rugen Nuevo episodio Hoy 5.45 de la tarde por Cartoon Network Monte Macabro Donde extrañas cosas suceden Víctor y Valentino Por Cartoon Network Los jóvenes titanes en acción Los verdaderos orígenes ¡Sí! ¡Woo! ¿Qué sucede, amigo Robin? Dinos qué sucede, bro Más cerca Más cerca Ahora que tengo su atención Hay una historia que me gustaría compartir ¡No! ¡Era fue una farsa! ¿Por qué no empezaste con eso? ¿Por qué ustedes me habrían ignorado? Es cierto Nos gusta ignorar